¿Qué onda que tal pandilla? Estoy aquí con Ornelita y el día de hoy es el corte del capítulo anterior, el que no vio el capítulo anterior, tiene que ir a verlo ya, ya, pero ya, porque acabo de morir y perder muchos niveles, no recuerdo cuántos, como 50 niveles, quién sabe, demasiados niveles, yo me encanta perder, jugármela con tantos niveles. Así que ahorita estoy aquí con Ornelita y estoy disfrutando porque apenas vamos a empezar con la continuación del capítulo, se me torce el cuello del coraje de todo lo que ha pasado, espero que les agrade, y vamos al capítulo. Me va a dar una maldita embolia, quítate de aquí, Ornelita, ahorita no. Y luego estas enredaderas que parecen creepers, me va a dar una embolia del coraje, o sea, no manches, es un estronjolo horrible y no entiendo por qué de la nada me bajó tanto la vida, me llega uno tras otro, que bien fastidia. No me traigo comida, no me traigo velocidad, no me traigo nada, me dejé el arco en la mochila, para qué me dejé el arco en la mochila, según yo porque me iba a encontrar ahí las 20.000 librerías. A ver. Vamos pensando, vamos pensando, vamos pensando. Ya que me mataron, veamos si puedo lograr el bug de Minecraft para ver en rayos X. Ver rayos X entre comillas, nada más es ver si puedo ver una librería. Así que, me toca matarme para aparecer en casa. ¡Adiós! Aquí estoy en casa, y lo que voy a necesitar va a ser hojas. Me llevo más hojas porque, capaz que. ¿Y los minecarts? Ah, en el metro. Yo me había espantado, eh, horrible me había espantado. Y ahora sí, a ver, tengo velocidad por aquí. Tengo velocidad, división nocturna. Me llevo las tres. Y me la voy a tomar en el metro, para llegar de volado. Quien me viera el, al empezar el episodio, yo diciendo, ah, sí, si nada más es llegar, entrar al Stronghold, encontrar la librería. Y ahora, si tengo suerte, pues veo y encuentro un, eh, ¿cómo se llama esta otra cosa? El portal Alente, y si no, pues nada más con las librerías me doy por bien servido. Y ya ven, acabo de morir, me acabo de dejar la comida. Ay, 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 jumejume, no estás haciendo nada bien ahorita. Francamente estoy cansadito. Es de madrugada, no he terminado de editar el video. Pero había dejado esto en AFK y ya se empezaba a trabar precisamente por los niveles. Y vean, adiós niveles. Lo bueno es que tengo mi granja, si no, pues, uh, estaría yo torciéndome del coraje. Lo bueno, lo bueno es que está la granja de Blaze. Te puedes mover, bonito, por favor. Digo, no es que tenga prisa, pero... Se me acaba la poción de velocidad y tengo que llegar al Stronghold con la velocidad. Porque este camino se hace corto, pero sí está larguito, eh. Son como 200 bloques de distancia. Bueno, si pones eso en comparación a que del Stronghold a mi casa hay como 1200 bloques de distancia. Y espero que ya se hayan despaumeado todos los bichos que están ahí. Porque cualquiera, un flechazo y empiezo en mi decadente muerte, ciclo de muerte. Venga. Venga. Dime que tienes Campical Loop. Bueno, al menos no tenía Campical Loop y no se había robado todas mis cosas. ¿Y qué? ¿Mi armadura? Me la volaron. Amigo. Al menos eso explica por qué me destruyeron tan fácilmente, eh. Me había quedado yo sin armadura y no me di cuenta. Vamos a utilizar el bug de Minecraft porque estoy harto. Estoy harto en serio de este Stronghold. Es un asco de Stronghold. Para usar el bug pones esto. Nos vamos a gráfico. Detalles, árboles, normal. Ajá. Así. Que no se vea transparente como el bloque que tengo en la mano. Que se vea así. Eh... Pones un raíl en el suelo. Ahí. No importa cómo. Pones una vagoneta y te trepas. ¡Uhú! ¡Ahí está la librería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Benditos bugs! ¡Ja, ja, ja! Esto no es un hack, eh. Es un bug. Es un bug de Minecraft. Y... Es más un bug del Optifine, no del Minecraft. Porque... En sí, en sí, no tiene... El... 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 El Minecraft no tiene esta opción de... De tener las hojas así. Por eso me traje bastantitas hojas, porque... Hay que ponerlas de... De otra... De otras formas. Con... O sea... Se pierden las hojas. ¡Ajá! Por ahí no se alcanza a ver nada más, ¿verdad? Oye, para que te funcione debes de estar pegado a una pared. Y es bastante limitado el... 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 El asunto. Tampoco creas que... Que es un... Ex-Ray... Y... Pues... Hackear o hacer lo que quieras. Es un abuso de trampa. No... No te pueden banear de un servidor por esto. O sea... Es más... Tú puedes jactar, puedes grabarlo y... Y... No hay problema alguno. Bueno, en algunos sí se ponen muy fresitas. Y... Sí está establecido dentro de sus políticas que... El uso de bugs... Es... El motivo de baneo. Pero se dan cuenta... De este lado... Del lado donde está el... El portal Alent... No hay... No hay librerías. No hay librerías. Y tampoco hay indicios... Digo, ya sé que les había yo comentado en alguna ocasión... Miren, ahí hay un... Un esqueleto... Campero. Sí, eres un campero, ya te vi. No hay indicio que diga... Que... Que el Stronghold continúa por aquí. Ya les había yo mencionado... En alguno de mis... Episodios locos estos... Donde estaba yo buscando... Pensando que me podía yo topar con el Stronghold... Que... Comúnmente... Está cerca de una Rabin. ¿Lo ven? Esta es una Rabin. Y que también... Muy comúnmente... Eh... Aparte de estar cerca de la Rabin... Lo atraviesa la Rabin. No sé por qué. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué harán eso? Pero... Lo atraviesa la Rabin. Uy. Como que aquí no se cargaron los Chimps, ¿verdad? A ver aquí. Se me acaban las hojas. No. 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 Así que... El Stronghold... No sé por qué harán eso. A mí no me gusta. Pero sí. Sí se ve notoriamente donde está. Comúnmente. No como ahorita. Veanlo. Está oculto. Ahí abajo. Ahí está la librería. No se ve nada más. Aparte del... Esqueleto. Este campero que está ahí campeando. Qué campero eres, esqueleto. Y yo... A ver, déjenme. No. Vas a explotar mi portal. No. ¿Por qué vas a explotar mi portal? Deja de fastidiarme, Creeper. Horrible. ¿Por aquí entré? Sí, ¿no? Sí. Por aquí había entrado. Les dije que esta zona era normal. A ver. Según el... El X-Ray. Bueno, qué... Ya. Vamos a ponernos en condiciones. Porque... No puedo seguir así. A ver. Vamos a sacar el taladro y así perforemos. No puedo seguir así. A ver. Se veía por acá, ¿no? ¡Ja! ¿Lo ven? ¡Lo tenemos! ¡Las librerías! ¡Ja, ja, ja! Lo que venimos a buscar. Y también un cofre. Al fin me salió un cofre. Yo pensé que todos los cofres iban a estar buggeados o algo por el estilo. ¿Lo ven? Ahí ya no hay cofre. Vean. Aquí no hay cofre. Aquí debería de haber un cofre. Lo juro. Estoy súper seguro que... Que ahí debería de haber un cofre. ¡Ah! ¡Más librerías! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya... Ya, 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 ya... Ya la hicimos con este capítulo. Se... Se extendió un poquito. No fue mi culpa. Pero... Han aprendido... Mmm... El lado oscuro de... Pilo 3. No... ¿Qué me estás contando? El lado oscuro de los bugs de Minecraft. Esto solo funciona con el Optifine. Tienen que tener la calidad baja y... Y... No tengo un cofre. Mmm... Infinidad. ¿Qué te puedo decir? Mmm... 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 En fin, bandilla, para no hacerles el cuento largo, voy a tomar al querido... Lumberjack. Lumberjack. Y me voy a encargar de desmontar... Así... Ok... Bueno, lo puedo hacer... No tengo hacha con toque de seda, ¿verdad? Pero aquí en un momento me voy a desmontar todo... Todas las dos librerías. Que era el objetivo del capítulo del día de hoy. Encontrar estas dos librerías y desmontarlo. Y de paso... Si tenemos suerte... El portal, ¿no? Y... Si que lo hemos tenido... Porque también... Hemos encontrado el portal. Ay... Estas telarañas que molestas. Hacen que se me buguen los libros. No... Pero... Ya con estos libros... No... Sale esto... Ay... Ay... Dios... Si vieron que le fría el golpe, ¿verdad? Pero... Como ese... Maldito Minecraft... No sé que tiene ahorita... Que anda medio lagueado... Es que no reiniciaron la compu... También es eso... Y ahí ya... Ahorita está renderizando y todo eso... Y se vuelve loque... En fin... Hemos conseguido nuestro principal objetivo... Que era llenarnos de libros... Porque tenemos... Ahora sí... Niveles ilimitados... Y ahora sí... Vamos a llenarnos... Con los mejores encantamientos... Las mejores herramientas... Y... Les dije... Ya a partir de este momento... Toma otro... Otro color en Minecraft... Ya... A partir de ahora... Ya dejamos de ser... Dejamos de tener muerte sin sentido... Bueno... También si nos fijamos... Bueno... Es que de hecho... Aún no tenemos la armadura... Eh... Eso que teníamos... Era algo súper cutre... Que... Me había encantado para desperdiciar niveles... Pero... Vean... Ya no había quedado sin... Sin nada... Básicamente estaba yo peleando desnudo... Y... Va a ser súper rápido esto... De desmontar las librerías... Y si se dan cuenta... Ya terminé aquí con la... Con la parte de abajo... La parte de arriba... Es un poquito más rápida... Porque... Como está hueca por en medio... Nada más llegas de aquí... Aunque... Yo no sé ustedes... Pero... La eficiencia 5... De la... Hacha... Como... Que me... Espérenme... Que me hablan a la puerta... ¿Quién? Jejeje... 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 Ah... Miren... Filo... Protección contra explosiones... Protección 3... Pues ya entró... No sé para qué toca la puerta... Si al final va a entrar como quiera... Vean cuántos stacks de libros... Por eso necesitábamos el Stronghold... Desde... Desde el inicio... Necesitamos el Stronghold... Ahorita ya nos vamos a montar... De hecho... Una sala de encantamientos... Y... Un horno automático... Justo al lado de la granja de Blaze... Van a ver... Eso va a ser una locura... Va a ser... Encantar y encantar y encantar a lo loco... Y puro nivel 30, eh... De un ratito AFK... Y otro ratito... Eh... Encantando... Jejeje... Todo eso... Fuera de cámara yo creo... Porque va a ser muchísimo... En fin... Pandilla... Ya terminé... Con la primera... Librería... La segunda librería... Me la aviento fuera de cámara... No hay nada nuevo del otro mundo... Eh... Ya vieron que es súper sencillo... Súper fácil... Eh... Entrar... Y desmontar... Y vámonos... Así que... Voy... Termino con la otra librería... Que déjenme ver... A ver si hay un cofre en el segundo piso... En la otra librería... Para... Eh... Por si hay algún libro interesante... Algún librito... Ah... A ver... ¿Me das permiso zombie? Mmm... Las escaleras... Aquí... No... Esta... Esta... Esta librería es pobre... No... Si... Aquí está... Poder... Cuatro... Irrumpibilidad... Tres... De aquí... De aquí... Ya saqueo mi arco... Si o si... Eh... Yo creo que ya no vamos a utilizar el... El... El bug... Jeje... Del... Rayos X... Eficiencia 3... Protección contra el fuego... Miren un mapa... Si es cierto... ¿Por qué no tengo un mapa yo? A ver... Es un ray... Puedo ver el mapa... Mmm... Ahí está... Oh... Hay árboles... A ver... Y si lo hacemos más grande... Lo que es perder el tiempo, ¿no? Ahí... Ajá... Una mesa... Ahí... Aquí... El mapa... El mapa... El mapa... Creo que no recuerdo... Cómo se hace... De momento... No recuerdo bien... Cómo se hace el mapa... Pero sí sé cómo se agranda... Poniéndole papel alrededor... Y lo agarras... Y papel... Quítate tú... Ahí... Ahora sí... Ahora sí... Tenemos un mapa más grande... Ah... Lo ven... Abarca más área... Eh... No hay nada interesante... Ah... Basura... Tengo... Quédate el mapa... El mapa... Ya me acordé cómo se hace... Tomas una brújula... Y la rodeas... Digo... Para... El que quiera... Eh... Hacerse un mapa... Eh... Es una brújula... Y se rodea de... De papel... Creo... Si no es que se le pone... Papel así... Uno arriba... Y dos a los lados... Esta sería la brújula... Y esto... Papel... Y esto... Papel... Y así... Creo que se hace la brújula... Digo... La... El mapa... Eh... Lo que sí... Hay que... Empezar a tirar... Todo esto aquí... Para eso... Para eso me traje la mochila... Ya sabía... Que... Venir al Stronghold... Es llevarte... Un chorro de libros... Para ya no preocuparte más... Por libros... En el resto de la serie... Les digo... Esto es... Un... Un Minecraft técnico... Y... Por eso... Traemos la superacha... Para... Desmantelar esto... De volada... Y... Tener libros... Para ya no preocuparnos... Tenemos las vacas... Pero... Creo que... A lo mucho... He matado... Tres vacas... O algo así... Y una... Vaca la mató un rayo... Pero... Para qué perder el tiempo... Criando vacas... Para qué desperdiciar el tiempo... Esperando tener cuero... Cuando puedes encontrar... El Stronghold... De... Llenarte de libros... ¿Cuánto tiempo crees... Que te vayas a acabar... Estos libros? Eh... Vean... Cuántos stacks son... Son... Diez... Once... Doce... Tres stacks... Van aquí... Y me falta todavía... La zona de abajo... Eh... Y aquí voy a meter las puertas... Y listo... Bueno no... De hecho... Voy a meter... El Minecraft... Y listo... Ahora sí... Muy bien pandilla... Espero que les haya gustado... Este capítulo... Que hayan aprendido algo... Eh... Sobre todo lo del bug... Estoy viendo aquí un librito... Que se me puede desplomear... En lo que estoy platicando... Ahí está... Ahora sí... Eh... Sobre todo lo del bug... Les recuerdo... Solo funciona con Optifine... Tienen que bajarle la resolución... Para que las hojas no se vean transparentes... Ponen abajo el Minecraft... Se suben... Bueno... El rail... Para poder poner el Minecraft... Se suben... Su cabeza quedará... Adentro de las hojas... Y podrán ver... Tipo rayos aquí... No es una extra... En sí... No... Ayuda mucho... Pero sí te ayuda... Por ejemplo... A encontrar una cueva... A encontrar una spawn... A encontrar... Las librerías... De las stronghold perdidas... Espero que... Hayan aprendido algo... Suscríbanse... Denle like... Si aprendieron... Si están disfrutando las series... Y... A mí me ayuda muchísimo... Ya se los he dicho... Se los digo en cada episodio... Y... Váyanse suscribiendo... Para que... Así seamos más... Y más y más... Y... Y yo me motive más... En subir los videos... Porque... De por sí estoy motivado... Pero... Quiero meterle más... Tiempecito al... 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 Minecraft... Para... Poder subir un poquito más de videos... Los videos tienen ya bastante edición... Ya les agarré el ritmo... Ya les agarré la onda... Ya me voy a comprar otro internet... Para... Poder subir las cosas más rápido... Espérate... Zombie... Que no tengo... Armadura... Te recuerdo... Y... Ya voy a empezar a subir... Eh... Voy a cambiar ya de internet... Precisamente para... Poder subir... Eh... Los episodios más rápidos... Que es lo que más me limita... Ahorita... El internet... Básicamente... Eh... Pero... Espero que... Les agrade bastante... Compártanlo si pueden... Eh... Yo sé que no es así... La gran cosa... Pero... Les puede ayudar bastante... A... A gente que... Estén iniciando en Minecraft... O... Gente que quiera... Mejorar su técnica... Entre sus amigos... O... La gente que igual dice... No... Pues el Minecraft no es para mí... Pues que vean un poquito... Eh... Pues de qué va... Ya que tenga yo un internet decente... Para poder subir más de un capítulo al día... Eh... Ya me... Procuraré por hacer más capítulos... Yo me sigo haciendo wey... Nada más para no quedarme solito aquí... Jejeje... Picando libros... Picando... Talando libros... Eh... Denle like... Suscríbanse... Y... Adiós...